¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Campina de Lupe noventa y tres tres, orgullosamente una más de Grupo Radiofódicos. ¡Cerro! ¡Guadalupe está de manteles largos! ¡Oh, claro! ¡Con Lupe noventa y tres tres! ¿Buscas un vestido de noche elegante y que te haga sentir segura? ¡Te esperamos en Fuétete! Contamos con una gran variedad de vestidos y tallas que te encantarán. Y por el precio, ni te preocupes. Contamos con sistema de apartado y estacionamiento sin costo. Además, en la compra de tu vestido, la bastilla es gratis. Fuétete, Colegio Militar sesenta y ocho, aquí en el centro de Guadalupe. En este mes del amor y la amistad, en Viva México Restaurante Bar, nos ponemos románticos. Parrillada y jarra de clericot para dos personas a solo trescientos noventa y nueve pesos. Además, jueves catorce y domingo diecisiete de febrero, música en vivo. Reservaciones, cuatro noventa y dos, ciento noventa y cuatro, cuarenta y siete cero cinco. Te esperamos en Fraccionamiento San Fernando, frente a la gasolinería en Zacatecas. ¡Viva México! ¡Restámbrate bar! Para esa persona especial, un regalo especial. Ven a Ortizel y contrata o renueva un plantel Cell Maxi Límite desde ciento noventa y nueve pesos al mes y obtén el doble de megas por doce meses. Y para que te mantengas cerca, llamadas, mensajes y redes sociales ilimitadas. En febrero, el mejor regalo está en Ortizel. Por sus promociones, yo prefiero Ortizel. Distribuidor autorizado Telcel. Chicos, gracias por esta fiesta. Oye, ¿y a dónde se va a ir a vivir, Tony? Ah, se va de Pinacapulco. En Oxxo tenemos todo para esa gran reunión. Ven por un doce pack de catelata, más dos latas, por ciento veintinueve pesos. Cada reunión es única. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al veinte de febrero. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. Últimos días de la gran venta de liquidación Suburbia. Corre ya. Aprovecha hasta setenta por ciento de descuento y encuentra más de un millón de prendas a noventa y cinco pesos o menos y hasta cuatro meses sin intereses. Estrena más. Suburbia. Válido a febrero seis. Cat cero por ciento informativo sin IVA. Consulta términos en tienda. Con una inversión de treinta y cinco millones, hemos beneficiado a más de quince mil ochocientas familias de veintiocho municipios a través del programa de empleo temporal, impulsando así la economía familiar y el desarrollo de nuestro estado. En formato de parlamento abierto, incluyente y plural, la Cámara de Diputados analiza la reforma constitucional al artículo diecinueve en materia de prisión preventiva oficiosa. Del seis al ocho de febrero participarán representantes del Poder Judicial, organizaciones civiles, expertos constitucionalistas y organismos defensores de derechos humanos. Sigue este análisis en www.diputados.gov.mx-audiencias-prisión-preventiva. Cámara de Diputados, sexagésima cuarta legislatura. Legislatura de la paridad de género. Noventa y tres tres, tu frecuencia. Tu frecuencia. Lupe noventa y tres tres, tu estación. Tu estación. Abramos, qué bonito, gracias. Solamente cuatro y las diez razas. Aquí Lupe noventa y tres tres, tocando lo que a ti te gusta desde Guadalupe, Zacatecas. La invitación para que sigan en contacto con nosotros. Noventa y dos, treinta, noventa y tres, tres. La Nacer 1, cuatro noventa y dos, centro de mensajitos raza. Fácil, sencillo. Vía WhatsApp, cuatro noventa y dos, ciento once, setenta y seis cero cero. Y me cae, me cae que te complacemos con todo el gusto del mundo. Esta mañana hermosa, mañana preciosa. Un sol radiante, rico. Desde el pueblo mágico de Guadalupe, Zacatecas. Una más de Grupo Radiofónico Ser. Lupe noventa y tres tres. La líder noventa y seis punto cinco.